Mi página web para que todos busquen lo que estamos grabando y aprendiendo es el http, los puntos, slash, slash, ¿no? Lo que siempre es de cajón, www.fundacion.bosco Fundación Don Bosco, todo junto con minúsculas y sin acento la O, por favor Fundación Don Bosco, punto MX Ahí entran, se despliega mi página, luego ven mi foto, mis libros y hay un icono que dice YouTube Ahí le dan el clic y automáticamente se despliegan En primer lugar van a aparecer los últimos videos, los que se acaban de subir Están ordenados por fechas Sí les recomiendo, por favor, que los últimos videos que encuentren de un mes para acá todos se los receto Entonces, mientras más horas inviertan en verlos más van a aprender cosas que pueden cambiar su vida para siempre Es un verdadero cambio de paradigmas una ruptura muy profunda con el pasado y a todos les conviene hacerlo Les ruego pasar para acá, por favor, para que estén más cerca del expositor Gracias Entonces, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Nuestro tema de hoy, que también lo voy a subir mañana para que esté al alcance de todos Se llama Leyes absurdas sobre caricias ¿Así? Leyes absurdas sobre caricias ¿Qué es esto? Bueno, pues, está explicado ampliamente en mi libro, que todavía tengo algunos ejemplares a mitad de precio por ahí hay cinco o seis vale cuarenta, solo veinte hoy había dicho que hoy ya no, pero pues yo nada, que se acabe Entonces, anímense al ratito En este libro explico lo que es el concepto de Leyes absurdas sobre caricias Son una serie de leyes que la gente ignorante que la gente capitalina y pueblerina de la high society y de donde palpita el pueblo son leyes que, en general, la masa de población sin importar su nivel sociocultural sin importar si son universitarios doctorados o son analfabetas son las leyes sobre caricias que hoy predominan todavía en gran parte del territorio nacional incluyendo todo el sur de Estados Unidos donde hay latinos se dan este tipo de leyes Hoy no vamos a hablar de las leyes absurdas que predominan en el mundo sajón porque ahí lo más absurdo que vamos a encontrar es que no hay caricias El problema es que no hay caricias En el mundo sajón no vamos a encontrar leyes absurdas sobre las caricias simplemente porque no hay caricias Pero en el mundo latino sí vamos a encontrar caricias pero llenas de leyes absurdas de leyes que echan a perder a nuestros hijos Y vamos entonces es un tema que probablemente incluso mis alumnos más antiguos que empezaron su formación como Vivi en septiembre probablemente no hayan escuchado a fondo este tema Alguna vez lo mencioné pero nunca lo he desarrollado como una verdadera ponencia magistral para que todo mundo entienda comprenda, asimile y ponga en práctica lo contrario de lo que hoy voy a decir Algunos parrafitos los voy a leer y a comentar y como le decía yo a Chayo hace un rato si alguien quiere poner un ejemplo hacer una pregunta interrumpirme, levantar la mano él me preguntó si a mí me molestaba eso le dije que no me gusta que participe ¿correcto? En cualquier momento una manita levantada siempre le haré el caso necesario para que nadie se quede con alguna duda o algo en el pintero ¿Qué es esto de las leyes absurdas sobre Caricis? Bueno pues como autor del libro me voy a permitir autoleerme dice de la mitología nacional mexicana sobre la difundida criminalmente por las televisoras hegemónicas si alguien no entiende una palabra me interrumpe por favor ¿Qué son las televisoras hegemónicas? Pues las que mandan ¿no? Teleriza y Tarazteca No me resisto a decirle Televisa más bien le llamo Teleriza y en momentos más profundos de reflexión le llamo Telebasura o el canal donde te estrellas ¿no? Se han desprendido de esa mitología nacional difundida en las películas de la época de oro así mal llamada época de oro donde las heroínas eran Libertad Lamarque Prudencia Grifel Sara García y toda una serie de mamás monstruosas no crean que eran las tiernas abuelitas no ellas crearon machos crearon hogares disfuncionales con una serie de mitos sobre las caricias que hoy vamos a analizar desprendido de todo eso existen consignas paradigmáticas paradigmáticas quiere decir que todo el mundo las obedece sin analizarlas por ejemplo ayer hablaba yo aquí de la importancia de dar caricias incondicionales y una de ustedes dijo no la veo por aquí dijo no pero es que luego abusan de uno alguien lo comentó bueno y entonces para que nada los niños no abusen de ti los vas a privar de lo que alimenta su sistema nervioso central pues no verdad pero ella al hacer ese comentario me está demostrando que está dentro de la mitología nacional que se supone que no hay que dar caricias para que no se le trepe la caricia a la cabeza y después él tome el mando de la casa en esta estas consignas paradigmáticas la inmensa mayoría las cree y las practica puede decirse que en el cine nacional como lo decía sobre todo en el producido durante la llamada época de oro causó daños tan profundos en las familias mexicanas que ahora en esta fecha estamos pagando con intereses sobre intereses los resultados de muchísimas consignas inhumanas contrarias a crear hijos triunfadores contrarias a crear niños virtuosos contrarias a crear personas libres de vicios muchísimas de esas consignas que hoy vamos a analizar en vez de hacer buenas personas ciudadanos para el cielo ciudadanos para la patria capaces de formar una familia integrada a partir de las consignas recibidas de boca de los padres consideran que cierto tipo de leyes absurdas sobre caricias es la forma normal de comportarse un señor muy famoso que fue mi maestro se llama Claude Steiner que es uno de los grandes padres de una corriente que se llama el análisis transaccional que yo aprendí pero ya superé si lo incorporé a mi conocimiento pero sobre este señor genial yo fundé otros conocimientos porque él nunca estudió ni teología ni filosofía ni historia y pues a mi si se me ocurrió estudiar eso y por lo tanto con todas las aportaciones de Steiner construí unos cimientos y sobre esos cimientos construí un edificio mucho más completo él desde 1971 dice que existen una serie de falsas creencias normas parentales o sea de papá y mamá irracionales y prejuiciosas que impiden un libre y sano intercambio de caricias y transacciones sociales y que estas normas parentales irracionales producen pobreza afectiva quien de ustedes nada más piensenlo no levanten la mano podría decir es que mi mamá nunca me dio caricias mi papá nunca fue cariñoso muchos podríamos decir eso yo no soy cariñoso porque no lo fueron conmigo pues si si nunca escuchaste hablar el alemán pues te va a costar mucho trabajo aprender a hablar alemán o español o cualquier otro idioma las caricias son como un idioma y son el idioma más importante preverbal no escrito que un ser humano puede aprender el lenguaje de las caricias y dice que esto va obligando a las personas a buscarlas de manera mañosa de manera forzada de manera artificial y de manera muy complicada esto se descubre en el año de 1971 o sea ya llovió y que creen todavía en la Universidad Nacional Autónoma de México y en cualquier otra universidad mexicana y muchas norteamericanas esto no se sabe no se conoce cuando yo voy pues se lo conocen pero voy no sé cada 29 de febrero porque le tienen mucho miedo a los psicólogos que no pensamos de manera tradicional y que no somos freudianos ni adlerianos ni yunguianos y sabemos que el psicoanálisis merece estar en el basurero de la historia entonces nos cierra la puerta pero son conocimientos científicos profundamente verdaderos reales que hoy vamos a analizar estos procesos tramposos para obtener caricias tiempo y reconocimiento se llaman juegos psicológicos de los que nos ocuparemos más adelante a pesar de ser insanos destructivos y autodestructivos estos paradigmas son aceptados y practicados sin juicio crítico por numerosas culturas grupos y organizaciones provocan daños que van desde un simple estado de insatisfacción hasta la infelicidad matrimonial y familiar pasando por graves depresiones adicciones alcoholismo obesidad trastornos psicosomáticos y cientos de azotes más entonces ¿cómo crear un hijo vicioso? pues aplicando las normas mitológicas que hemos aprendido en la televisión en el cine en el barrio en la capa social donde nos movemos o incluso en la ciudad donde somos orígenos es muy diferente la psicología familiar de una chica nacida y criada en Hermosillo radicalmente distinta a la de una chica nacida y creada en el DF o en Guanajuato o peor aún en Tabasco o en las costas tropicales del país como que fueran de planetas diferentes y no es que sean unas mejor que otras lo que pasa es que cada una de ellas tiene sus propios mitos sus propias leyes absurdas sobre caricias se han denominado denominado a estas leyes con el siguiente apelativo que les ruego grabar en su cabeza son las leyes de la escasez de caricias las leyes absurdas son absurdas a las que hoy nos vamos a referir porque prohíben dar caricias de las que realmente alivian curan promueven la salud y el desarrollo como es que surgieron estas absurdeces en la mente de la gente en general es una de las cosas que vamos a estudiar pero entonces lo que más puede causar una tragedia en un hogar es que en ese hogar se dé escasez de caricias que haya poquitas caricias muy medidas muy contadas muy de vez en cuando y generalmente ligadas a que es el cumpleaños o es navidad o es una graduación o algún acontecimiento fastuoso de la familia entonces si se dan caricias pero caricias rituales caricias que no tienen el valor que tienen las caricias de otro tipo que son las que verdaderamente alimentarían o curarían cada una de ellas de estas leyes de escasez de caricias incluyen algunas ideas egoístas y narcisistas narcisistas quiere decir si nos detenemos al origen de la palabra narcisista es la fábula de aquel famoso y hermosísimo personaje metrosexual que bien hubiera podido vivir en Nueva York en el siglo XXI que contempla su imagen en una fuente y muerto de calor se acerca a tomar agua de la fuente pero es tan bonito y tan chulo y se atrae el mismo tanto que cuando el agua se mueve su imagen se deforma y que horror que feo me veo entonces prefirió morirse de sed con tal de seguirse contemplando narciso se murió de sed por seguir viendo la imagen de su rostro con su aretito aquí su gazné acá su crucecita de oro colgada al pecho sus brazos desnudos musculosos y el el bello salido ah que chulo soy prefirió eso a beber agua entonces la persona narcisista es aquella que tiene una serie de conductas absurdas pero para conservar su egoísmo conservar sus adicciones conservar sus ideas mafufas sus ideas anticuadas sus ideas absurdas o tontas prefiere evitar dar y recibir caricias son pues ideas egoístas y narcisistas que con el paso del tiempo han logrado una aceptación generalizada pero no por ello menos perjudicial a ver fíjense muy bien en este concepto puede la mayoría o la totalidad de una población determinar válidamente lo que está bien y lo que está mal por mayoría de votos puede no no puede puede votar pero no puede definir el bien y el mal por mayoría de votos es imposible es un hecho absurdo pregunta ¿cómo nos va a pasar un año que no presidencia? claro la mayoría 32 millones de analfabetas votan por el peor gobernante que hayamos tenido en nuestra historia el más ignorante el más enfermo mental el más lento para hablar el más impulto el que vive en un país que él se inventó entonces el bien y el mal la verdad y la belleza el bien y el amor no pueden ser definidos por la mayoría por lo tanto aunque estas leyes que voy a mencionar ahorita las practiquen la mayoría no por eso son saludables no por eso son adecuadas no por eso alivian curan desarrollan o evitan que nuestros hijos caigan en el vicio son varias leyes y para alcanzar a explicar la mayoría o incluso la totalidad vamos a ver la primer ley absurda sobre caricias se expresa así no des las caricias positivas que corresponde dar no des las caricias positivas que corresponde dar ejemplo que corresponde dar o sea que procede regalar no las des no las des ¿por qué? ¿qué piensa la gente? ¿qué dice la gente de por qué no hay que acariciar? ¿por qué no hay que reconocer? ¿por qué no hay que aplaudir a lo que hace bien el chamaco la esposa el marido el trabajador quien sea? ¿por qué no hay que dar las caricias positivas que corresponde dar? ah pues la respuesta es porque la gente que recibe elogio se echa a perder y todo el mundo se la cree a ver ¿quién de ustedes podría decir que nunca ha escuchado esto? no, no se lo digas porque se le va a subir a la cabeza no, no se lo digas porque se va a creer mucho no, no se lo digas porque se va a volver inaguantable no le digas a Viridiana que es muy inteligente porque se la va a creer y se va a volver inaguantable ¿verdad que sí? mi mamá tu mamá la derecha la flecha yo no sabía ni había platicado contigo pero ahí va el flechazo certero tu mamá a las 4 bueno esa es una ley absurda que genera infinidad de azotes en la persona que recibe la prohibición de dar las caricias positivas que corresponde dar es más muy probablemente ella no te las dio ni a tus hermanas y hay un déficit impagable en caricias de ella hacia su trole Ramón pregunta ¿a tu hermano? a tu hermano que lo hago con él y él dice ¿ves que le doy y le doy así? luego se le trepan a uno a la persona si, no, no si doy caricias luego se le trepan a uno así que no hay que dar entonces entonces fíjense el patrón el papá que todos cumplan con sus obligaciones que para eso están que todos cumplan con sus obligaciones que para eso les pagamos esto es un mito tremendamente universal en las empresas de todos tamaños tipos y actividades es clásica en México aquella expresión reiterada de si ella ya sabe que la quiero para que eso lo tengo que decir a cada rato se va a creer mucho y se va a volver inaguantable y a cada vez que yo le diga algo va a querer su fiestecita cada vez que haga algo me va a decir mira que bien lo hice y yo le voy a tener que decir pues es tu obligación y acá para eso estás aquí ¿no? otros ejemplos los papás también se escudan demasiado frecuentemente en las leyes de la escasez de caricias diciendo todos los padres amamos a nuestros hijos así que no hace falta estar siempre repitiendose pero que creen si no repetimos en tiempo y forma con rapidez con oportunidad con vigor con la frecuencia necesaria el amor que les tenemos ellos podrán saber que los amamos pero nunca se va a cumplir la norma que he repetido todos estos días lo importante no es amar a nuestros hijos lo importante es que ellos lo sientan y si para que ellos lo sientan procede repetírselos 30 veces al día hazlo pero la ley de la escasez dice no lo hagas porque se te van a trepar a las barbas se te van a trepar a la cabeza y te van a traer de un algo y añaden cuanto más los elogies más te pedirán esto es absurdo o bien esos niños flojos no se esforzarán más y los felicitamos a cada rato y además hay otras cosas más importantes que estarles diciendo tonterías pueden pensar mal de nosotros les voy a contar una anécdota que a mi me pasó y voy a decir el pecado sin decir el pecador porque si digo el pecador y lo subo a la red puedo sufrir una demanda hasta en México una gran compañía mexicana hace como 35 o 40 años me contrató para dar cursos de estos en su negocio a los obreros bueno entonces llego el primer día explico la importancia de las caricias explico que las caricias alimentan el sistema nervioso central y que México es un país privado de caricias y por eso hay tantos borrachos maridos infieles mujeres deprimidas y que nada más ven televisión tragan coca cola y ven telenovelas y comen gancitos bueno en México se llaman gancitos no sé cómo se llamen aquí bueno entonces explico toda la importancia de las caricias y al día siguiente una comisión de obreros va a hablar con el director de recursos humanos con un pliego petitorio de tres puntos primero ¿cómo sabemos que todo lo que está diciendo Bosco es verdad? segundo son puras barbaridades así que preferimos que no regrese y tercero ¿es maricón? así decía con palabras más altisonantes ahorita dije la palabra bonita ¿por qué? porque yo estaba diciendo a los jefes que les dieran caricias a los obreros y de ahí desprendieron que yo era maricón entonces lo que concluí es que nadie había entendido el concepto de caricia o sea les pasó por aquí les salió por acá y nadie lo asimiló pero ¿por qué no lo asimilaron? ¿por qué no entendieron lo que es una caricia? pues porque es como hablarles en sánscrito porque el filtro que ellos tienen la ley absurda que enjaretaron en su cabecita desde la más tierna niñez es un filtro que no permite pasar ciertos conceptos como por ejemplo el concepto de caricia inmediatamente uno piensa en apapacho agarrón manoseo cuchicuchi cosas por el estilo no es cierto caricia es todo estímulo intencionalmente dirigido a una persona o a uno mismo para modificar sus conductas o estados de ánimo eso es una caricia y las caricias aunque sean negativas aunque sean golpes gritos todas las caricias alimentan por eso la gente dice odiame por piedad yo te lo pido o rompe me pega me mata pero no me dejes morir en la indiferencia ya no me pega ya no me quiere ya no me cela ya no le importo derecha a la flecha ¿no? porque luego muchos le dicen a su mujer los celosos es que si te celo es porque te adoro vieja entonces la señora podría decir pues con estos amigos ¿para qué quiero enemigos? bien entonces los paradigmas impiden las leyes absurdas impiden que la gente pueda asimilar el concepto llega el concepto rebota en una muralla de acero al titán y se cae a la basura así de fuertes pueden ser nuestros modelos de pensamiento que nos llevan a una profunda infelicidad y les puedo conmeter algo un niño privado de caricias o sometido a las leyes de la escasez de caricias necesariamente casi inevitablemente va a ser un niño débil vicioso enfermizo y que va a sufrir aparte de los vicios enfermedades mentales muy severas desde una simple depresión hasta una esquizofrenia profunda o bien abundan expresiones como estas dadas como cesudas recomendaciones educativas esto lo he escuchado de maestros universitarios es más lo he escuchado en el púlpito de las iglesias lo he escuchado en las cátedras universitarias del más alto nivel cosas tan salvajes como estas no lo acaricies porque lo vas a echar a perder no lo acaricies porque lo vas a engrandecer no lo acaricies porque se te va a trepar a las barbas si le confiesas tu amor te hará sufrir mejor guárdate tu amor en el pecho y no se lo digas porque te hará sufrir si le confiesas tu amor se va a aprovechar de ti si lo aplaudes no lo hagas porque se va a creer mucho no lo apapaches porque lo harás un niño chiqueado otra costumbre muy extendida es la de rechazar o no darse a sí mismo las caricias que con estricta justicia corresponde recibir también se dice no, no me acaricies hijo mejor lava los trastes ahí está la mamá llega el hijo mami te ayudo y le da un abrazo la agarra de la pierna se le acurruca por ahí buscando como gatito ronroneador una caricia y la mamá me dice ah me quieres lava los trastes pero hazte para allá no me toques es una ley absurda alguien nunca ha escuchado esto o el absurdo consejo de obras son amores que no buenas razones no, no me digas que me amas a mí auméntame el gasto señor le digo papá o marido auméntame el gasto y puede que te crea que te importa es una ley absurda ahorita va a salir por aquí a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero o a la mujer como a las escopetas cargadas y detrás de la puerta o sea panzoncitas y detrás de la puerta es otra ley absurda de escasez de caícias por fortuna yo crecí en un hogar en donde la ley esta nunca funcionó mi padre siempre dijo a la mujer todo el amor y todo el dinero y no solo el amor y el dinero cuando te cases te le entregas tú y ella pasa a ser tu dueña de hecho yo en muchas ocasiones escuché a mi padre decirle a mi mamá dueña mía dueña mía y ella también le decía dueño dime dueño mío porque en el amor de amistad tú le das a tu amigo lo que tienes tu casa tu vestido tu comida tu ropa tu hospitalidad muchas cosas materiales o espirituales también pero al amigo nunca le das lo que eres en cambio a la pareja a la esposa legítima al marido legítimo no se le da lo que uno tiene se le da lo que uno es y junto con todo lo que uno es pues se le da todo lo que uno tiene pero como añadidura así que feminazis escuchen bien si no quieren ser propiedad de un varón no se casen para que no se quejen punto la causa se acabó la discusión se acaba tenemos o bien le dice el hijo le dice el papá al hijo no, no me beses que no soy maricón bueno en mi época se usaba otra palabra no soy volteado volteado ¿entiendes la expresión? así que no no te me acerques cumple con tu tarea obedece a tu mamá bla 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 pero a mi no me beses hazte para allá son leyes de la escasez de caricias un niño que crece con este mandato no des las caricias positivas que corresponde dar va a generar una enorme brecha en la personalidad del niño que recibe este mandato por ahí caben todos los abechuchos del vicio bueno caben culebras de 7 metros de largo capaces de tragarse un elefante en una comida caben todos los males habidos y por haber si les negamos a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestros padres o a quien sea mientras más cercano es ahora vamos a pensar al revés nunca escatimen una caricia más vale que su sobre y no que fa falte dicho un poco en son de chunga la siguiente ley absurda sobre caricias es no aceptes las caricias positivas que merezcas ejemplos yo le digo alguna vez alguna muchacha alguna señora con todo respeto ay que guapo está usted y ella aunque parezca una joven universitaria de alto nivel agarra el reboso y dice ay favor que me haces o sea se tapa la cara y se pone roja ¿cuál debería ser la respuesta correcta? gracias 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 es bonita lo sabe es bonita y no lo sabe imagínese cómo está su economía de caístas por los suelos entonces las personas apocadas o de personalidad poco asertiva utilizan demasiado aquello de ay favor que me hace o en vez de decir simplemente muchas gracias o bien ah que inteligente eres ah que bien lo hiciste y luego luego la contestación absurda ¿qué te tomas? o peor todavía ¿qué me vas a pedir? ¿qué me vas a pedir? como si al dar yo un halago estuviera pidiéndole algo a cambio y bueno desgraciadamente así acontece la ley absurda lleva a millones de personas a que cuando reciben un halago una caricia un reconocimiento inmediatamente sienten que lo tienen que pagar y por eso dicen ¿qué me vas a pedir? o ¿qué te tomas? incluso en una ocasión esta anécdota alguien algunos de ustedes me la escuchó pero vale la pena repetirla para que vean a qué extremos podemos llegar en una ocasión un alto dirigente de una gran empresa en Puebla ahí sí puedo decir no van a identificar esta persona de la Volkswagen de Puebla esa empresa transnacional que estaba armando el New Beetle y no salía y no salía escuchó la sesión sobre caricias y se acercó a mí y me dijo ya sé por qué mi señora hoy pesa 140 kilos y es más fácil brincarla que rodearla ¿por qué? pues porque hace 30 años nunca le he dado una caricia nada más le he exigido el cumplimiento de su deber pero me doy cuenta que la tengo completamente abandonada en términos de caricias yo le pregunté ¿cómo es que tiene 5 hijos? no pues es que para tener hijos no se necesitan caricias ya me imaginé la clase de salvaje que es entonces me dijo pero ya sé lo que voy a hacer a partir de hoy le voy a dar caricias pues mucha suerte te hago una advertencia no tienes crédito y no te van a creer bueno el cuate me dijo no ya verás que sí fue se compró un pastelote de 12 kilos de chocolate en Aranzazú llegó a su casa la señora gordita le dijo mi amor hoy me di cuenta en la clase del doctor Bosco que hace 30 años que no te doy una caricia perdóname te traje le da el pastel ella lo toma lo ve y dice ¿y qué se celebra hoy? ¿qué se celebra hoy? ¿para qué traes un pastel? y él le dice no mi amor no se celebra nada en especial simplemente quiero decirte que me perdones por 30 años de no darte caricias y quiero darte esa caricia porque sé cuánto te encantan los chocolates y qué creen que hizo ella tú tienes otra paz se lo embarró en la cabeza el señor gerente director llegó a la siguiente sesión ya estaba limpio por supuesto pero llegó así ¿por qué haces eso? le digo yo todavía me estoy quitando los pedazos de pastel de la cabeza y de la cara la señora cómo va a creer a la primera porque llega con un pastel no le dijo tú tienes otra y como te sientes culpable me estás trayendo un pastel de los que me gustan y el pastel fue a la basura pero el señor era auténtico realmente quería enderezar el rumbo siguió estiéndome alumno como por dos o tres años más y un día llegó la señora a consulta conmigo y me dijo a ver doctor le explique le puedo creer a mi marido después de 30 años que ahora sí me va a dar caricias ¿a qué grado puede llegar una persona a perder la credibilidad en su pareja después de acostumbrarse a la escasez de caricias? y entonces ¿cómo suplió ella la escasez de caricias? pues muy sencillo abriendo el refrigerador a cada rato ¿no? o firmando con su tarjeta de crédito oyendo todos los días al mall de compras cuando no puede comprar ella me lo llegó a platicar cuando no puedo comprar algo lo acaricio y digo ahí me esperas un día vengo por ti ay qué rico vestido y ya se va ya se acarició con el vestido que no se pudo comprar pero ustedes creen que se le olvida comprarlo a la primera oportunidad páse lo compren entonces la ley de la escasez de caricias ¿qué creo en ella? comedora compulsiva compradora compulsiva y compulsiva depresiva de todo chilla de todo se deprime de todo se ven escándalo de todo grita de todo llora de todo se acongoja ¿por qué? porque tiene una tiranía encima de ella que la privó desde caricias y muy probablemente desde su niñez muy probablemente su mamá nunca le dio caricias y entonces como ella nunca recibió caricias se consiguió un marido que no le va a dar caricias generalmente lo que aprendimos en el hogar en la más tierna niñez nos lleva a escoger pareja pero no crean que lo contrario generalmente vamos a escoger lo que más odiamos es con lo que nos quedamos porque es el único parámetro que conocemos otro entonces muchas personas dan una explicación racional ante el hecho de no aceptar las caricias que merecen no pues es que habla tan suavecito es tan complaciente que lo que me da debe de ser falso no le creo o bien aceptar o pedir elogios es cosa de personas vanidosas o es por falta modestia por falsa modestia muchos depresivos y perdedores ya se etiquetaron para siempre ¿por qué no acepto caricias? no vamos con lo que pasa es que yo no me las merezco y otros dicen le escucharon alguna vez un sermón a un cura que no dijo todas las cosas como debió haberlas dicho que no es que aceptar caricias puede ser un acto de vanidad puede ser un pecado mortal así que para no pecar ni venial ni mucho menos mortalmente prefiero que no me elogien que no me acaricien que no me reconozcan y mis penas se las ofrezco a Dios pues es muy discutible porque la gracia supone la naturaleza para estar en gracia se supone una naturaleza saludable sólida fuerte poderosa con un sistema inmunológico a prueba de bombas con energía con alegría con juventud con fuerza y eso solo lo dan las caricias el tiempo y el reconocimiento entonces un santo triste es un triste santo yo no creo definitivamente como terapeuta después de más de medio siglo de trabajo yo no creo en una piedad que rechaza el amor humano o que descalifica el amor humano claro hay personas que se consagraron a Dios pero eso es diferente pero aún así las personas que se consagran a Dios pues ven a Cristo ven a la Virgen son tocadas por ellos son tocadas por la Virgen son tocadas por el Señor Jesucristo son tocadas por Dios porque Dios muy bien sabe que somos cuerpo y que necesitamos ver que necesitamos sentir que necesitamos saber que verdaderamente sentir que verdaderamente somos amados por Dios Dios a la persona mística que se consagra por entero en su vida a Dios es tocado físicamente por Dios con mayor razón las personas que no nos hemos consagrado en el sentido virginal o en el sentido devoto o sacerdotal o devoto monacal a Dios no podemos vivir sin las caricias de la gente que nos rodea pensar que podemos vivir sin ellas es una de las leyes absurdas que yo quiero que esta tarde podamos aniquilar hoy vamos a decretar todos que no podemos vivir sin dar ni recibir caricias que no podemos vivir encerrados en un mundo imaginario no podemos vivir sin recibir permanentemente constantemente las caricias sobre todo las incondicionales es imposible vivir saludablemente sin ellas pregunta no 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 a ver tu cura con gracia de Dios a un esquizofrenio a un bipolar a un maniaco depresivo recétale que se vaya a confesar por ignorancia a ver no quiero decir que no hagas oración si haz oración para que Dios aplique su economía de la gracia como el lo sepa no le pidas a Dios cosas concretas mejor dile a Dios que se haga su voluntad porque aquello que te niega te lo niega porque te tiene preparado algo mejor pero tu no le puedes tu no puedes pedir que la gracia cure enfermedades incurables a menos que el Señor decida hacer un milagro si Dios hace milagros y hay personas que son intermediarias entre Dios y la gente son los santos por ejemplo que pueden llevar el don de la sanación cuando Dios quiere pero el instrumento normal para el pueblo de Dios es que lo natural se cura con lo natural lo sobrenatural no cura lo natural más que cuando Dios decide hacer un milagro y eso es a su entera voluntad y Él sabe por qué sí y por qué no son hechos extraordinarios es doctrina de la iglesia entonces si una persona tiene problemas emocionales a ver esto es doctrina atomista Santo Tomás lo enseña Dios se vale invariablemente o casi siempre excepto en los milagros de lo que se llama causas segundas de tal manera que Dios no mueve directamente las cosas en estos momentos el monzón que hay por ahí pues está movido por fuerzas naturales Dios lo permite pero se vale de fuerzas que Él mismo creó la gravedad el viento las olas el mar la luz la electricidad todo eso es obra divina entonces Dios opera mediante las causas segundas y en el caso de la salud mental de las personas no digo que no hagan oración por sus enfermitos mentales o enfermitos del alma claro que hay que hacerla pero no es el medio principal para que puedan recuperar su salud el medio natural siempre va a ser natural el medio más poderoso siempre va a ser natural al menos para empezar a ver entonces imagínate un niño privado de caricias hasta los 14 años un niño privado del tiempo de su padre hasta los 14 años va a una misa de sanación en esa misa de sanación o en mil veces que vaya a esa misa de sanación por los siguientes años esas misas de sanación van a cubrir el hueco afectivo que papá dejó no no el papá tendrá que rendir cuentas de eso y ese niño privado del afecto del tiempo del reconocimiento de las caricias de su padre pues a lo mejor se va al cielo con todo y zapatos aunque llegue a ser un enfermo de hospital psiquiátrico estar enfermo de la mente no significa ser un hombre malo una persona malvada no necesariamente aunque a veces como lo vemos en México pues ambas cosas se combinan es perverso está loco y es presidente las tres cosas a la vez pero son garbanzos de alivio entonces espero que te quede claro entonces para que tu familia sane haz oración por tu familia indudablemente pero toma decisiones naturales para tapar los huecos que dejaste en los últimos 14 años antes de conocer todo esto ¿estás de acuerdo? ¿por qué? porque la gracia de Dios supone la naturaleza pero la idea completa se completa con otra frase que dice y la gracia también perfecciona la naturaleza pero lo primero es que la naturaleza esté cuidada con las fuerzas naturales que en el caso de la educación de nuestros hijos y de la convivencia interpersonal se fundamenta en la satisfacción de las hambres básicas caricias tiempo reconocimiento no hay sustituto para eso ¿ok? no hay para donde hacerse pagas la deuda o la vida te la va a cobrar a ti y a tu hijo con intereses moratorios que no vas a poder pagar bien ¿alguna otra pregunta sobre el punto? comentario lo que sea seguimos entonces la segunda fue no aceptes las caricias positivas que merezcas y otros dicen por ejemplo los paranoicos dicen no si es que alguien me alaba la realidad es que está pensando muy mal de mí eso piensa una mente paranoica ¿por qué fulano de tal me dice que soy muy inteligente? no pues está mintiendo en realidad piensa que soy un estúpido pero no se atreve a decirle ¿por qué me dice que soy bonita? ah pues porque se quiere aprovechar de mí ¿por qué me dice que me ha ido muy bien en la vida y que ojalá me vaya yendo igual de bien? ah pues porque me quiere pedir una lana es parte de los mitos de la cultura ¿no? seguimos con la ley número 3 la ley número 3 dice así no pidas las caricias positivas que necesites aquí si voy a hacer la pregunta al grupo levante la mano por favor aunque le dé pena aquel que sienta pena de pedir una caricia ¿bien? ¿si? incluso se prena y no las pide se muere con las botas puestas y eso no es un acto de lo mismo es una ley absurda a ver si tienes necesidad de un beso pídelo pídelo a tu papá a tu mamá me dijo ella porque levantó la mano entonces pídelo por favor hoy hazlo ¿y tú qué vas a hacer salvador? ahora aquí ahí les va la regla si tu hija cuando te pide ese beso o ese abrazo te da un abrazo que se puede medir en un abrazo de 20 libras de peso ¿cuál es la regla? tú contéstale no con 20 con 40 si alguien te da un vigoroso saludo de mano no le quiebres no le quiebres los dedos pero apriétalo un poquito más de lo que él te aprieta si alguien te da un beso en el cachete sea quien sea tú contéstale con un beso ligeramente más afectuoso que el que él te dio o ella te dio si alguien te sonríe tú sonríele más si alguien te da un halago tú dale un halago de tanto y un cachito el valor agregado en las caricias crea una abundancia de caricias crea una economía en la que todos ganamos incluso en la tesis fundamental de un genio de las matemáticas que se llama Joel Nash aquel famoso personaje de la película Una Mente Brillante que mediante fórmulas matemáticas muy complejas les recomiendo la película porque su esposa lo juró de esquizofrenia a base de caricias es el drama de la película es el eje central de esa película que además es histórica es un hecho real Una Mente Brillante con este señor Russell Crowe entonces allí con esa película van a ver de manera muy visual de manera muy contundente el enorme valor que tiene regalar caricias de sobra a montones Una Mente Brillante en español En inglés creo que es Abiot Burmai Abiot Burmai Abiot Burmai Sí Ok Correcto Y bueno ahorita con tantos medios para conseguirla chueca o derecha véanla por favor para que puedan combatir en su hogar la ley de la escasez de caricias Bueno pues volviendo a John Nash él descubrió aplicando su genialidad matemática que la única fórmula matemática científica para que no haya pobreza es que todos vemos algo en el momento en el que todos vemos algo no hay más pobreza pero como es al revés no todos damos algo todos quitamos algo entonces se crea la pobreza de la inmensa mayoría de la población y esta ley matemática en economía aplica a la ley humana de relaciones interpersonales ¿Cuál es la única forma de que una familia sea una familia integrada? Que todos sus miembros den caricias porque nadie se va a quedar sin ellas que todos sus miembros den tiempo porque nadie se va a quedar sin tiempo que todos sus miembros den reconocimiento porque nadie se va a quedar sin reconocimiento entonces esta ley absurda de no pida las caricias positivas que necesites a veces se confunde con una falsa religiosidad con una falsa mística alguien que necesita la reiteración de la veracidad y la autenticidad del amor prefiere pensar absurdamente no le pido que me quiera porque lo voy a aburrir esa es la ley absurda no mejor no le digo nada me muero de las ganas de escuchar que me diga te amo te amo te amo me muero de las ganas pero como estoy sujeta a la ley de la privación de caricias de la escasez de caricias mejor pienso no no le pido que me quiera porque lo voy a aburrir o bien otro sujeto más incluso apoyado en algún manual de falsa ascética cristiana repito falsa ascética cristiana aconseja aunque esté seguro de haber efectuado una buena labor no la comentes con nadie eso no es un acto de humildad es un acto insalubre es un acto contra tu autoestima y la ley de Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo entonces un ordenado amor por uno mismo nos llevaría a pedir las caricias que necesitamos háblame escríbeme pélame dame tu tiempo tómame en cuenta vente conmigo acompáñame ah no como eso está prohibido no para que se lo digo se va a creer mucho ¿está claro?